Hola, hola, ¿cómo están? Voy a hacer unos sopes de carne asada. Yo aquí tengo esta salsa de jitomate. Esta no pica. Salsa de tomate. Le voy a poner repollo. Crema. Aquí tengo queso. Le voy a poner jitomate picado. Aquí están. Aquí ya estoy dorando la carne. Y ya está ya mi aceite caliente. Ahí se está dorando ya. Aquí están. Les puse crema. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Esta salsa picosa y ¡Gracias! ¡Gracias! Y ¡Que eso! pues aquí quedaron miren espero les guste este vídeo se suscriban y compartan y le den like gracias a todas las personas que miran mis vídeos que les dan like muchas gracias gracias